¿Sufres de problemas de araña o venas vericosas? El Dr. Raminod está aquí para darte el cuidado que tú necesitas para resolver esos problemas. Los invito a escuchar para aprender más. Históricamente, el tratamiento para los coágulos de sangre ha sido un anticoagulante, así sea inyectable o mediante una tableta oral. Sin embargo, ahora tenemos tecnologías realmente geniales con las que podemos entrar y succionar ese coágulo de sangre mediante un procedimiento con un catéter, lo cual es muy sofisticado. El tiempo de recuperación es mínimo, es más o menos una hora de reposo en cama y después de esa hora puede ponerse de pie, caminar y continuar con sus actividades. Normalmente tratamos a los pacientes con coagulante por 3 a 6 meses y es solamente para deshacerse de la cantidad residual de coágulo que no pudimos succionar durante el procedimiento inicial. Para más información, por favor visita la página web texasveinhealth.com o háblales al 972-378-9560. Gracias. 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 Gracias.